Es muy intenso el tránsito en las rutas después del fin de semana largo. Por ejemplo, en el peaje de Hudson se registraron 2.600 vehículos por minuto que vuelven a casa. Cientos de miles de argentinos salieron a las rutas de nuestro país para disfrutar el último fin de semana largo de este 2011. Como es habitual también, se realizaron controles en las rutas de nuestro país. Controles de alcoholemia, controles de velocidad, documentación, uso de luces bajas, no uso del celular mientras se conduce, uso del casco en los motociclistas y el uso del cinturón de seguridad. Ahora, sumado a la medida a partir de las 18 horas de la restricción al transporte de carga de más de 3.500 kilos, en que aquellos camiones de ese pesaje o mayores no pueden circular hasta la hora 24. Hay algunas excepciones al caso, como transporte de leche, cruda, de animales vivos o animales en pie, productos frutos de hortículas o perecederos. Poco a poco los argentinos van aprendiendo las reglas de tránsito que rigen en la República Argentina. Este último 8 de octubre se conmemoró el Día del Estudiante Solidario, justamente recordando la tragedia de la Escuela Eco, que dio lugar a la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Los familiares de víctimas de tránsito en este sentido, en este sistema, tienen un papel fundamental. Ellos se han convertido en sentinela del cumplimiento de las normas de tránsito por quienes los tenemos que cumplir. Han transformado el dolor de la pérdida de un familiar en una lucha constante en este sentido.